Apple Music vs Spotify o Spotify, como le quieras decir. ¿Cuál es mejor? Es cierto que Spotify está bastante bien hecha, es muy fácil de entender, la verdad lo tiene todo. Pero Apple Music añade pequeños detalles a la interfaz como la explicación de los álbumes o la historia detrás de ellos, las entrevistas con algunos artistas que la hacen más interesante. En el aspecto de precio, ambos tienen cuatro planes y los de Spotify son más baratos. Para muchísima gente la letra es una de las cosas más importantes y ambas aplicaciones cuentan con tener la letra de las canciones. Pero Apple Music lo hace un poco mejor, es más precisa a la hora de ponerla, la letra es más grande. En funciones adicionales, Apple tiene el audio espacial que te permite escuchar los instrumentos por separado, como si estuvieran alrededor de ti, pero tienes que utilizar auriculares específicos. Spotify, por otra parte, tiene una función que la hace viral todos los años, Spotify Wrap. Esta te permite ver una recopilación de todos tus datos en la aplicación a través de un año. La calidad es algo a lo que pocas personas en realidad le dan atención, pero que es lo que debería ser más importante. Spotify reproduce a 320 kilobits por segundo, mientras que Apple Music reproduce a 1411. Y tú, ¿cuál usas y por qué?